De noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. De noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Y ya en mi cuarto solita, a mi virgencita, le cuento mis penas. Y de corazón es mío, que eres gitanillo que quiero. Mientras en el mundo viva, ay no me seas traicionero. Y mi virgencita, y mi virgencita, como esta gitana. Le da lo que pide, le da lo que pide, esta sevillana. Estoy mirando a unos ojos, que son dos puñales clavados los míos. Hombre que por su hechura y por su solero, ay me quita el sentido. Marecita de mi alma, si yo tuviera la suerte, que ese hombre tan gitano, sé decir, quiera quererme. Y si lo consigo, y si lo consigo, le haré una novena. A mi virgencita, a mi virgencita de la Macarena.